¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de Suprapixel y hoy vamos a hacer el unboxing del Samsung Galaxy A7. Muchísimas gracias a la gente de MGM Store que nos consiguió el A7 para hacer más adelante, por supuesto, el análisis en detalle. Les dejo un link abajo en la descripción por si les quieren preguntar su precio liberado, por supuesto. Vamos a sacar al teléfono de lado por un segundo. Vino en blanco y parece ser una versión un poco más grande del A5 que ya lo probé y si no vieron su review, aprovechen porque me gustó. Mientras lo voy a encender, voy a ver... Ah, ya está, se salió la parte de atrás. Vamos a ver qué hay adentro de la caja. Vamos a sacar. ¿Qué tenemos acá? Manuales, cargador, auriculares que... Ah, podría probar estos auriculares. Tal vez tienen más pinta que los comunes clásicos. Y después tenemos acá también el cable micro USB. No voy a mostrarlo porque se imaginarán cómo es un cable micro USB o no. Vamos a sacar el plastiquito que tenemos acá, a ver si es satisfactorio. Uno, dos, tres. Uy, buenísimo. Este estuvo espectacular. Está bien pegadito. Ya de entrada les digo que el panel está bárbaro. O sea, sin haber visto mucho, tiene mucha, mucha, mucha pinta. O sea, se ve bien. Ya de entrada los ángulos de visión les digo que están bastante, bastante buenos. Vamos a configurar rápidamente el teléfono. Sí, 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 sí. Todo para adelante. Ok. Next. Sí, señor. Vamos a darle que sí. Estamos de acuerdo con todo. Sí, vamos a darte 10 millones de datos. No, no quiero. Next. Sí, señor. No me importa. No importa cómo me llamo. Vamos, dale. Ahí está. Mientras, vamos a ver qué hay en el teléfono. O sea, es básicamente un A5, como ya les dije, pero en grande. Tenemos el botón de encendido y apagado que está en metal. Los bordes y la tapa trasera están íntegramente en metal. Esta es la versión Duo, por lo tanto tenemos Dual Slot, o sea, para poner nano SIM. Si no me equivoco, no son micro SIM. Nano SIM acá y una acá. Y también en una de estas dos bandejas podemos elegir entre poner una nano SIM o poner una tarjeta micro SD para expandir la memoria. En la parte de la izquierda tenemos botones de volumen hacia arriba y hacia abajo. En la parte de abajo nos encontramos con el conector micro USB, también el de 3,5 milímetros para poder escuchar música. Después el micrófono y después en la parte frontal, bueno, pantalla de, si no me equivoco, 5,5 pulgadas. Tenemos botones capacitivos de multiderea y de back que están retroiluminados. Después en el centro tenemos el botón de escritorio, o sea, el de home. Y después tenemos cámara frontal, sensores de iluminación ambiente y de proximidad. Y después el parlante para hacer llamadas y finalmente, ahora sí, en la parte trasera, nos encontramos con, como ya les dije, la tapa que no es removible, pero es totalmente de metal. Flash LED, cámara y después parlante alta voz. La verdad que no hay mucho más que les pueda decir del aspecto físico. Está muy bien construido, realmente tiene pinta de ser un muy, muy lindo teléfono. Y Blanco la verdad que me gusta, o sea, pensé que iba a ser más feo, pensé que la versión en azul oscuro iba a ser más linda. La verdad que Blanco está bueno, excepto por esto que hacen siempre todos los fabricantes, de poner el frente blanco, cosa que no me gusta nada, porque tenemos estos agujeros ahí que se renotan y a mí no me gusta. Díganme abajo en los comentarios si a ustedes les pasa lo mismo. Y qué versión de Android estamos corriendo, vamos a buscar hacia abajo de todo, OutDevice. Vamos a ver, estamos corriendo Android 4.4.4, pero asumo y supongo que el A7 tendría que recibir Lollipop, así que después más adelante me voy a fijar qué onda eso. Vamos a abrir la cámara, a ver qué onda, vamos a buscar un sujeto de prueba, acá tenemos la tapa del lente de Canon, el lente que estoy usando en este momento. Vamos a enfocar ahí, enfoca, saca la foto. Y la foto la saca relativamente bien, parece que la pantalla es muy, muy sensible. Bueno, a simple vista tiene pinta de ser un lindo teléfono como pasó con el A3 y el A5, por suerte los chicos de Samsung están haciendo las cosas bastante bien con la línea Galaxy A. Así que más adelante voy a probarlo por supuesto en detalle, les voy a mostrar todo lo que puedo encontrar acerca del A7. Cualquier cosa, si tienen ganas de decirme algo en los comentarios me lo pueden decir, si quieren que probemos algo en particular me lo pueden decir también. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. Mirá, ahí va otro que no se suscribió. Dale. Mirá, ahí va otro que no se suscribió.